Bueno entonces ya venimos ahí, llenitos de regalo, llenitos de regalo, entonces ya nos dijeron vamos a ver, vengan a almorzar, ya está el churrasco, no pues muchas gracias, entonces, se ve que vaya la moda están, todas chancas, entonces vámonos wey, directito, ya que nos llamaron pues está bueno. Si porfa, ciérrenme la puerta, porque pueden entrar los perritos, bueno vamos a ver, ahí tenemos al más grande también, vámonos pues, solo lo que hice a ellas ahorita fue, no sé, salió, ya va a regresar entre unos momentos, entonces, y por aquí vamos. Pase, pase. Buenas tardes, buen provecho, para todos toditos. Bueno, entonces, no sé dónde podemos pasar, con permiso, muchas gracias, entonces aquí estamos en la fiesta, ya nos llamaron para volarle dientes a la carne, pues está bueno. Si pues, entonces, está buen provecho, deliciosa la carne, churrasquito por ahí. Cabal, está caliando, ¿eh? Si pues. ¿Fernanda también? Si pues, está Fernanda, no sé. Hola amigos, aquí estoy atrasada, yo también. Disfrutando de rico almuerzo. Ahí pasa. Se ve que está un poco dura, la carne suave, ¿cómo está? Está un poco dura. ¿Está un poco dura? Sí. Pero no importa, ese es el chiste. Es así. Porque es hielo. Si. Bueno, entonces, ahí ya nos sirvieron, entonces muchísimas gracias. Por dos, ¿eh? Muchas gracias, entonces. ¿Está bueno la otra? Ajá. Ahí en medio dejaron los de Isaías. Sí, es que iba a comprar. Sí, ya va a venir en algunos momentos, entonces. ¿Cuántos son ustedes? Somos cinco. Cinco. ¿Usted que ya está? Sí, gracias. Ah, bueno. Muchas gracias. Guau, miren la porción, el chilmol, cebolla. ¿Eso qué es? Este es chiles cabrachos. Chiles cabrachos. Chiles cabrachos. Pero no sabe más. Ajá. ¿Qué dice la joven? Pues que uno de más no está mal. Ajá. La verdad. Ay, no. Guau, entonces. Empieganme, muchachos. ¿Ves? No hay toquillitas ya. Ajá. Sí, guau. Bueno, entonces ya vienen y salimos. Ya vamos a estar casi completos. Todos toditos. Marielita. ¿Va a comer aquí? Eso, con nosotros. ¿Va a comer aquí? Sí. Y el moy, el moy. ¿Ya comió? Ah, ya comió. ¿Ya comió el moya? Sí. ¿Cuál es el de Isaías? Ese. 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 Va a salir. No, porque te van a hacer allá. De golpe. Entonces, vamos a esperar a que Isaías venga de una vez. Entonces, así es como quedó esto decorado. Vean nomás. No, pues. Sí, trae una vista. Va mucha. Sí. Bien. 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 Calidad. Vamos a ver cómo se ve. Sí, pues ahí está. Se ve. Bellísimo. Pasáis allá de una vez. Vamos a almorzar. De último. Faltan un banquito. Solo un banquito falta. O sea que ya está. Sí, ya está. Ya está. Ya está. Y todas las tortillas. Bueno. Entonces, aquí está el tubo en medio, miren. Ahí te lo dejaron. Entonces. No, pues. No, pues. Está bien. Está bonito. Algo poquito, pero. Toda la gente está ocupada. Está comiendo, pues. Sí. Voy a pasar. Va, a pasar. No pasa nada. Ahí está el tubo en medio. Sí, está el tubo en medio. No más que se quese. Se fue con así. Sí, pues. Vamos a esperar. Un momento. Continuamos por acá. Eh. Ahora sí ya nos trajeron las tortillas. Qué calidad. Como que ya era hora del almuerzo. Vamos allá. Hay hambre. Sí. Entonces. Hay hambre. No así. Miren. Rommel está dando con ganas ahí. Sí. De eso se trata. Que comer. Es que les quedó bien. Bien rico. Sí. Delicioso. Sabroso. Qué rico. Y fresco. ¿De qué huevo de fresco ahora? De piña. Puro natural. Entonces ahí está el mío. Entre un momento voy a. Amorzar yo exactamente. Sí una vez. Incluso ya empecé un poco. Solo para empezar. Para quitarte las ganas. Sí. Exacto. Solo de verlo dan ganas. Sí. Mientras yo lo disfruto. No pues ahora sí estuvo bueno. Esto que churrasco. Es lo más delicioso. Bien dorado. Bueno entonces. Veamos. Ya. Dejé pausado porque. Empecé a comer esto. Hay hambre entonces. Está bien. ¿Cómo vamos por aquí? ¿Ya salieron ya? Estoy a falta. Llenitos. Algunos ya salieron. ¿Ya salieron algunos ya? Ajá. Estamos peleando todavía. No salieron. Si ven que quieren otro pedazo. Gran de atención para hacerlo, voy hacer yo así la carne en la cara. Y le flote. Se le alza a sus mayonesas. Al revés lo hace. Luego. Se empuja la sepe de tu tona y ajá. entonces así es como ya tortilla es lo que más sobró mire hay que llevar para la cena ahí tengo mi abuela también y aquí viene el regalo gigante bueno entonces vamos a ver por acá bueno si tuvo razón es ahí es que dijo una mini fiesta porque no hubo tantos invitados dice ella normalmente familiares nomás si no estaban llegando más si es para muy si incluso a ver piñata imagínense si uno no se sabe todavía entonces pero bueno con que haga este el pastel es de la chiquitita si sería bueno pero bueno ya vamos a vamos a ver qué tal y así fue ya está jugando a los dos cumpleaños de este mes casi ayer fue el de del nene ahora del muy ustedes fueron va si si ustedes salieron no de marvin se llama si del neto brand neto peña que es neto peña un cantante rapero rapero si si ahí está la marvin salió rico verdad mamita si a baile como estuvo la mañanita de hoy te dio miedo te dio miedo te dio miedo si hasta brincé y estaba en mi cama jajaja jajaja muchos se dieron cuenta de cómo brincó un buo jajaja todo lo que su anita estaba haciendo jajaja jajaja a las tres vueltas se levantó se levantó muy bien yo pensé que enojado es que si sonriendo se levantó es lo bueno si porque ya sabía ya que era su cumpleaños y dijo de que se iba a quedar vestido de una vez porque le iban a quitar sus sueños imagínense ya sabía ya ya pues entonces no sabía a qué hora iba a llegar si eso si no sabía la hora de quitar sus sueños como hizo el señor el nato me dijo muchachos yo dejé alarma dije que a las 3 de la mañana dejé la alarma y no sentí escuché cuando estaban reventando los cuetes y yo quería estar en la mañanita yo quería ver a Moy no se pudo era hora de dormir si a las 3 de la mañana y dios era hora buena de estar bien cuajado para otros para otros no para otros no si es carrito es nunca a las 2 de la mañana no no bien trabajador si tal vez si entonces que concentrado aquí tenemos el hermanito de Toñito también es el Maurio le decía pero no hace falta bien llenito ahí va bueno gente linda vamos a dejar este video por acá espero les haya gustado entonces muchísimas gracias por vernos dejar su like comentar entonces nos despedimos hasta la próxima que Dios los bendiga 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 Gracias.